En una clínica de Bucaramanga, murió en las últimas horas uno de los soldados que resultó herido en el atentado terrorista cometido por hombres del ELN en una base militar de Aguachica a la madrugada del pasado 27 de enero. Fue identificado como Luis Telles Úñiga, quien ingresó a un centro asistencial de la capital de Santander al presentar traumas en la cabeza y otras partes del cuerpo, teniendo afectaciones en los pulmones. Lamentamos la muerte de nuestro soldado Luis Telles Úñiga, herido en la base cobardemente por el ELN el pasado 27 de enero A sus familiares enviamos nuestras sinceras condolencias, informó el ejército. En su cuenta de Twitter, el comandante del ejército, General Luis Enrique Zapatero Altamiranda, publicó Tras luchar por su vida en cuidados intensivos como valiente soldado de la patria, lamentablemente despedimos al reino de los cielos a nuestro soldado Luis Telles Úñiga. Sentidas condolencias a su familia. En este atentado del ELN murió en este momento un soldado y resultaron otros 18 heridos, entre ellos Telles. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Begupar me llené de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente.